Los marruecos de Argentina y de países subsaharianos se habían reunido en Castillejo vieron que la fuerte presencia de policías de Marruecos en la zona del mar hacían prácticamente imposible la intentona a Nado, que es lo que se preveía que es lo que hemos podido comprobar en estas últimas semanas que las personas intentaban llegar a ejecutar por el mar ante la imposibilidad para una fuerte presencia de policías decidieron huir al monte a zona rural en grupos de cientos, intentarlo por la valla finalmente no lo consiguieron, al mediodía, después de una media hora aproximadamente las fuerzas del orden marroquí consiguieron repeler el personal que no tuvo que actuar pero que montó un importante dispositivo por si acaso al final conseguían acceder hasta la propia valla o hasta el territorio español Juan, consejo de novedades, estamos contigo desde Ceuta en directo ahora mismo por dos y dos minutos, primera reacción me dicen el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta Juan José Nivas, Ana Navarra, ¿qué te va a decir? Ha destacado el fenomenal trabajo que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de... Gracias, novedades, hay otras dos novedades importantes Primero es la primera vez, yo recuerdo que vemos, mezclamos un sustento en contra de Ceuta a madremías que están, supuestamente la mayoría de marroquíes pero también había algerinos, también había un silio, también parece que había algún bienvenido y subsaharianos Hasta ahora los marcos no se mezclaban con los negros Esta vez se han mezclado y es nuevo y también es preocupante porque cuantos más son, más fuerza tienen Y lo tercero, la tercera gran novedad es el despliegue marroquí Nunca habíamos visto un despliegue de esas características Según la prensa marroquí, se desplegaron en Ceuta y su entorno hasta Castillejos y más allá, Castillejos está a unos 3 kilómetros de Ceuta 7.000 hombres de las fuerzas auxiliares que son los antidisturbios, de la policía, de la gendarmería y atención, esto también lo cuenta la prensa marroquí del ejército Nunca el ejército había intervenido en estas áreas Ahora bien, pese a este despliegue hay un montón de preguntas que quedan sin aclarar Cómo cientos, miles de jóvenes que vienen de muchos lugares de Marruecos durante días y se concentran en Castillejos la ciudad que está cerca de Ceuta no son interceptados antes y al final miles son los que llegan a Castillejos Elbrano salió de la ciudad y que no por mal, pero por masculinas se plantaron las puertas de Ceuta 12 y 5 minutos este redondo El gobierno de España, cómo ha valorado ahora mismo la colaboración, digamos con ese despliegue, como decía el temero inusual, de fuerzas auxiliares en Darmería, ejército marroquí para impedir la entrada masiva de migrantes Pues desde el Ministerio del Interior se ha lavado la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes decía el Ministerio del Interior en un comunicado que Marrocos está realizando un gran esfuerzo en todo el perímetro fronterizo para evitar la entrada de migrantes irregulares y que su trabajo está siendo excepcional se garantiza desde el Ministerio del Interior que las fuerzas de seguridad españolas están controlando también ese perímetro fronterizo pero que Marrocos está garantizando el retorno inmediato dicen de los que quieren cruzar la valla Seograña, el norte mundial Aquí hay una cosa que desde el Estado español hay que ver cada vez más clara y es que si ya dependíamos de Marrocos para la cuestión migratoria vamos a depender mucho más porque la migración no va a pesar va a ir en aumento ya vamos a hablar de la necesidad que hay en toda la región del Sahel y eso va a impulsar un aumento de las migraciones pero también hay una respuesta muy proteccionista en países como Alemania o países bajo lo estamos viendo en los países del norte de Europa Entonces España es probablemente de los países de la cuca mediterránea que más mediterranialidad tiene con esa presencia en el norte de África y os interioriza que por parte de la Unión Europea que a veces hay un rechazo más